El evento, la carrera del siglo ha llegado a Sodor. Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propulsense, salten, giren y túmbense. En unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. Ya, tomas. Chuchu, tomas. Elige tu locomotora. James, Emily. Selecciona tu vía. Emily contra James. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a la bársena desafiante. ¿Preparado? Tres, dos, uno. ¡Ya, ya! ¡Ocho! ¡Perfecto! ¡Brillante! ¡La última vuelta! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! Elige tu locomotora. ¡James! ¡Mía! Selecciona tu vía. ¡Fortaleza frenética! ¡Mía! ¡Contra James! Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética. ¿Preparado? ¡Genial! ¡Bienvenida a la fortaleza frenética! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Excelente! ¡La última vuelta! ¡La última vuelta! ¡Excelente! 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 ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Elige tu locomotora! ¡Elige tu locomotora! ¡Gordon! ¡Elige un contrincante! ¡Gordon! ¡Contra Spencer! ¡Gordon! ¡Bienvenida a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética! ¡Preparado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡Pasa en primer lugar! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Rápido! Toca el botón de propulsor especial ¡Victoria! ¡Una cadera magnífica! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados, sin trampa ni cartón. Un engranaje completo. ¡Es hora de mejorar tu locomotora! Iniciando propulsor. Con esta mejora puedes empezar la carrera aún más rápidamente. ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Gordon contra Rosy! Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida al túnel embudo. ¡Gordon contra Rosy! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡GENIAL! 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 ¡VICTORIA! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados. ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Gordon contra James! ¡Gordon contra James! Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida a la bársena desafiante. ¡1er lugar! ¡VICTORIA! ¡Un verdadero campeón! ¡FELICITACIONES! Has ganado dos engranajes dorados. ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! Aparece un nuevo contrincante Gordon contra Diesel 10 Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética ¿Preparado? Uno, tres, dos, uno, ¡ya! ¡Ya! ¡Brillante! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Genial! ¡Pase en primer lugar! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! ¡Con esta mejora! ¡Tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón! ¡Alucinante! ¡Tu locomotora es ahora un corredor de oro! ¡Los corredores de oro pueden alcanzar velocidades estratosféricas! ¡Sigue ganando carreras para convertirte en un corredor superestrella!